Hola amigos, un saludo a todos, mi nombre es Alberto Robles y les doy la bienvenida a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. En este caso vamos a estar resolviendo una duda que muchos de mis suscriptores han tenido en cuanto a la broca o la fresa que tienen que utilizar para poder cortar el acrílico. Bueno, recordemos que yo utilizo fresas, en este caso con mi mototool, para poder hacer los cortes de una manera más rápida y no estar esperándome a que tal vez no haya disponibilidad de la persona que hace el corte con CNC o el corte con láser, etc. Bien, básicamente las fresas que yo utilizo son estas que tengo aquí. Básicamente son fresas de carburo de tungsteno. Te voy a dejar aquí una imagen de cómo las puedes encontrar en internet, ya que yo también las compré en internet, las compré en Amazon directamente. Y este, de hecho vienen de diferentes medidas. Vienen dos de 3 milímetros, dos de 2.5 milímetros, etc. Pero estas son las que yo te recomiendo para poder cortar tu acrílico. Ahora, aquí hay un punto importante. Estas fresas realmente no están diseñadas para cortar acrílico. Fue algo que yo encontré con la práctica. ¿Por qué? Porque estas realmente están diseñadas para poder cortar las placas de circuito impreso. Básicamente son más para electrónica. Sin embargo, pues yo intenté cortar acrílico y me resultó muy bien. Entonces, una opción sería utilizar estas fresas de carburo de tungsteno para poder cortar el acrílico. Ahora bien, si tú te preguntas, entonces, ¿cuáles son las que están diseñadas realmente para cortar el acrílico? Son herramientas como las que tenemos acá. El detalle es el siguiente. Estas, como te puedes percatar aquí, tienen cuatro filos. Así como se ve, tienes cuatro filos. Específicamente para acrílico, tú las que tienes que conseguir es de un solo filo. El problema que vas a tener con estas es que, si tú quieres utilizarla con un mototool, al ser herramientas que son de una dureza extremadamente alta, lo que va a pasar es que simplemente las vas a romper. Entonces, no te recomiendo utilizar estas herramientas. Si tú tienes una máquina CNC o alguna máquina por el estilo, sí que puedes utilizar este tipo de fresas. Sin embargo, si vas a estar utilizando el mototool como yo lo he hecho, no te recomiendo para nada estas, ya que en el primer intento la vas a romper. Ahora bien, hay otra herramienta específica de la familia Dremel. Honestamente, yo no la he probado. Sin embargo, te la voy a dejar aquí en la esquina, una imagen. La cual dice Dremel que puedes utilizarla para cortar acrílico. Sin embargo, en mi punto de vista, mira que la herramienta es un poco larga. Entonces, si tú quieres intentar usar el mototool con esta herramienta, lo más seguro o lo más probable que pueda pasar es que se te rompa. Entonces, en este caso, si tú quieres utilizar esta herramienta, te recomiendo que compres el otro accesorio de Dremel, el cual sirve para poder hacer cortes rectos. Te voy a dejar una imagen aquí también para que tú puedas adquirirla. Sin embargo, como puedes percatarte, está incrementando más el costo de las herramientas que tienes que utilizar. Entonces, ¿qué te recomiendo? Utilízalas de aquí. Estas de aquí te van a servir al 100%. A mí honestamente me han durado bastante tiempo. Realmente te van a servir mucho y son muy duraderas, la verdad. Yo llevo mucho tiempo con estos y no se me han quebrado. Entonces, realmente te las recomiendo. Ahora bien, para la parte de pulido. Recuerden, si utilizamos estas fresas, que miren, les voy a mostrar cómo están fabricadas. Miren, ahí tenemos una especie de molino. De hecho, se llaman así. De molino. Entonces, cuando tú cortas acrílico con esta herramienta, lo que te queda es un material muy poroso. Entonces, regularmente yo lo que hago para eliminar este acabado o para mejorar este acabado, es utilizar esta herramienta específicamente de los Mototool. Te voy a dejar también aquí una imagen del código de herramienta que tú puedes preguntar directamente con el fabricante, porque esta sí es específicamente de los Mototool. Entonces, te voy a dejar aquí la imagen para que tú también la puedas conseguir. Y bien, existen otras brocas, las cuales se utilizan para cortar madera, para cortar concreto, etc. Sin embargo, si tú me preguntas si las puedes utilizar, mi respuesta es no. ¿Por qué? Puedes intentarlo. Sin embargo, te puedes llevar a un susto, porque como son largas y tú vas a intentar cortar un material que es plástico, lo más probable es que te pase lo que te comenté anteriormente. Simplemente se te rompan. O que se calienten, etc. Entonces, mi recomendación, de nuevo, utiliza estas fresas para cortar y esta otra herramienta para pulir el corte. Bien, realmente ha sido un video muy corto. Sin embargo, ya muchas personas me habían preguntado acerca de cuál herramienta utilizar, etc. Entonces, espero que esa duda ahora sí ya se haya quedado cubierta. Y esa es toda la información que les quería compartir en el video de hoy. Realmente ha sido poca, pero ha sido muy útil para todas aquellas personas que me han preguntado mucho. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!